Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues 20 de diciembre de 2016, muy poquito queda para que empiece ya el invierno, dejamos un otoño que ha sido la verdad un otoño extraño, por lo menos en cuanto a sucesos y en cuanto a cosas que han sucedido, aunque la verdad es que en este último programa que vamos a dedicar a este año ya 2016, pues vamos a hablar un poco de todo lo que ha sucedido a nivel político, a nivel económico, no solo en Castilla y La Mancha, sino también en toda España, y sin olvidarnos tampoco de lo más importante que ha podido suceder a lo largo de este año 2016 de carácter internacional. Pero cierto y verdad es que si tenemos que analizar cosas este año 2016, para mí, no sé, para nuestros contertulios, va a tener lluvias, terremotos, va a tener accidentes aéreos, va a tener atentados, sobre todo como el sufrido en Alemania en la jornada de ayer, que aunque, bueno, en Alemania, la verdad es que la información se da cuenta a gotas. Si pasara eso en España no sé lo que ocurriría, pero todavía no sabemos qué ha pasado con el camionero del camión, no sabemos si ha sido un accidente, si ha sido un atentado, no se sabe absolutamente nada. Pero ahí está. Lo cierto y verdad es que, por desgracia, ha habido 12 muertos en un mercadillo de Navidad y que todo, todo, pues hace indicar que ha debido ser un atentado islamista. Pero, aparte de eso, en España, más próximo, hoy mismo, por ejemplo, hablando de política, José María Aznar, saben ustedes que, además del presidente de la FAE, es una fundación que hasta hace poquito está muy vinculada al Partido Popular, ha presentado su dimisión como presidente de honor de esta formación política del Partido Popular. Una noticia esperada. Se desmarca aún más José María Aznar de la actual directiva del Partido Popular. Bueno, pues de eso, de la dirección, de eso hablaremos. Y también vamos a hablar, como no, de presupuestos generales o de Castilla-La Mancha del hospital, que tenemos nuevos datos en referencia a esa obra de la que hablábamos la pasada semana y que, bueno, pues se decía que prácticamente iba a ser las mismas condiciones que había cuando se presentó el último proyecto del Partido Popular. Bien, parece ser que no. De ello hablaremos. Y, como decimos, los presupuestos que se van a atrasar hasta febrero, los presupuestos generales, aunque, en teoría, no debe afectar al resto de presupuestos de comunidades autónomas. Para hablar de todo esto y de lo que surja a lo largo de este programa, último programa del año, como decimos, 2016, contamos esta noche con Antonio González Jerez, director de ABC Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con Alejandro Ruiz, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. José Luis Gascón. Buenas noches. Buenas noches. Javier Semprún, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Y Santiago Vera, del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. José Luis, enhorabuena, que has vuelto a ser abuelo. Sí, señor. Y me has venido muy afrancesado tú, ¿eh? No, no, no he venido afrancesado. Vengo un poquito disgustado. ¿Qué te ha pasado, Manuel? Pues, pues eso, como tú bien has dicho, he tenido un nuevo nieto hace ya un mes y todavía no hemos sido capaces de hacerlo español. Si he estado de alta en el ayuntamiento francés correspondiente y nuestras embajadas y consulaos, lo digo para que lo sepa la gente y que sepa que cuando salga de España, cuidadito, que no le ocurra nada, porque no estamos protegidos, se les llena a los gobiernos de hablar de asuntos exteriores, que qué bonito, qué chulo es ir a sentarse en las Naciones Unidas allí de presidente de qué y de quién, cuando los españoles estamos desprotegidos. Que un crío que nace hace un mes todavía no le hayan dado de alta, teniendo su libro de familia español con sus padres españoles, y no pueda venir a su país en navidades, porque el consulado y los que trabajan en él, y el consul y el embajador son responsables, sean una panda de inútiles, porque no tienen otro calificativo que inútiles, no hay derecho. Ahora piden que si la partida de nacimiento literal, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Si yo tengo mi libro de familia español y simplemente pone quién es el matrimonio y está certificado con un ayuntamiento francés de que ese niño ha nacido de mi hija y tal, pero bueno, ¿de qué hablamos, señores? Es una verdadera vergüenza. Y desde aquí lo denuncio para que lo sepan y que de verdad pongan, porque tantos hijos que tenemos fuera de nuestra nación, que sepan que están totalmente desprotegidos y que han sido así durante mucho tiempo, porque gracias a Dios los españoles, como somos muy listos, pues cuando nos vamos afuera, lo que hacen es se unen y se hacen ellos solo sus embajadas. Y gracias a esa unión que tienen entre ellos, entre amigos, se pueden defender un poquito, pero están totalmente abandonados y lo han estado así siempre. Y ya es hora que pagamos unos impuestos muy altos, que se dejen de tanta política de papel cuché, que es lo que les gusta a esta gente, salir por ahí dándole un abrazo al Gaddafi y al otro, a Maroto y al de la moto, y que se dediquen a ser embajadas para españoles, que hay miles de españoles fuera de este país. Y no hay derecho a lo que está ocurriendo. No porque haya sido en este caso mi caso, pero es que hay muchos más casos. Porque yo conozco un niño que a los tres años ha podido decir que también es española además de inglés. A los tres años. Y eso que te ponen que la página web, eso es una mentira que ni funciona ni va. Y el teléfono de llamadas que te dicen, llame usted, que le cogen urgentemente, para hablar con la embajada y el consulado español, se ha tardado cuatro días. Si es una urgencia de muerte o tal, ¿qué haces? Te hinchas a llorar. O tienes otra solución. Metes a tu hijo, españolito, en tu coche, aunque no te da papeles, y sales como si fueras un terrorista por la frontera y ya en España coges al primer juzgado, vas con tu libro de familia y te lo apuntan. Venga ya. Venga ya. ¿De qué hablamos? Bueno, pues ahí queda esa opinión. Si queréis añadir vosotros algo sobre esto, pero vamos. Yo creo, Jesús Luis, cada uno cuenta la feria según le va, como es natural. Antonio, la cuento. Pero me resisto a creer que todo es un desastre. Todo, todo es un desastre. No. Lógicamente hay que denunciar aquellos casos que realmente estén, digamos, mal gestionados. Eso no cabe ninguna duda. Pues la embajada de España en Francia... Como es nuestro elevar eso a la máxima potencia y como cuestión general, me cuesta trabajo creer. Y yo no tengo experiencia, ¿eh? Pero yo sí la tengo. Y tengo quejas de muchos españoles. Yo te puedo traer a Antonio. Hombre, que nuestro país, que es la décima potencia mundial, no va a tener resortes para responder a situaciones. Tú estás contando la tuya personal, negativa en este caso, pero... Hombre, es un hecho. Lo le ha pasado a él. No ha conseguido que a ese niño, todavía, después de un mes, le reconozcan como español, algo falla. Que digo que cada uno cuenta... De marido y de mujer española, nace un niño y algo falla. A los que hubiese apuntado en el ayuntamiento de Roubaix... Es siempre así. Es un desastre internacional. Tiene su nieto francés. No, porque no le reconocen la nacionalidad hasta los 11 años. Pero hay otra cosa. O sea, ahora mismo es del mundo. Esa padrida. Es del mundo mundial. Pero hay otra cosa, que es queja de montones de españoles, porque como bien te he dicho, las colonias españolas se relacionan entre ellos. Y esa es la queja que yo he palpado allí. Pero es que en Inglaterra pasa tres cuartos de lo mismo. Que ya son dos países, que ya estamos hablando... O sea, ya me contarás en la India. Yo lo he visto aquí en España, no me extraña que en el extranjero vaya aún peor. Lo que digo es que hay que denunciar aquellos casos que efectivamente estén mal gestionados, pero pensar que en nuestro país, después de tantos siglos internacionales, no vamos a gestionar nada del exterior, me cuesta un poco... A mí lo que me extraña es que si aquí la ley dice que creo que tienes tres días para inscribir a tu hijo... Tres días. Y en Francia. La ley tiene que... Para un español, aunque esté residiendo fuera, tiene que ser la misma. Es decir, el plazo tiene que ser tres días para inscribirlo. Tiene que tener alentamiento para registrarlo. Pero es que mi otro nieto, el inglés, es el que vivo de dos años. Sí, es internacional. Hace un mes que le han apuntado en el libro de familia. Hace un mes. Eres el perfecto ejemplo de abuelo europeo. Claro. Y como yo, pues fíjate los abuelos que hay por ahí. Porque todos nuestros hijos... Es que con esto de que se vayan los españoles fuera... Por desgracia, se tienen que ir a trabajar fuera y encima que no estén... Es que vamos, será para correr. Yo creo que es que las embajadas no están preparadas para que haya tantos de español fuera de España. Yo creo que ese también... Ahí ya puedo yo... Ahí yo... Por ese lado puedo justificarlo, pero por otro lado no. No están preparadas. Pues ya está. Por ese lado lo justifico. Tienen que darse cursos de adaptación. Las embajadas. Luego te enteras por ahí que un señor que le han metido en una maleta en Tailandia, un porro, y está en la cárcel. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la diplomacia? Que me lo expliquen. Y que no es mi caso. Pero vamos, que ahí está. Que no puede venir a su país. Te has desahogado. Te has desahogado. Yo te apoyo totalmente. Me parece una vergüenza. Creo que esto no debería suceder. Es que tomen cartas en el asunto quien lo tenga. Bueno, además, como nos oyen los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, seguro que se va a solucionar. Están un poquito asustados por lo que ha pasado en Turquía, por cierto, que no lo hemos mencionado antes, con el embajador turco Ole, ojo, 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 ojo. Qué menudo... Un policía, un policía... Le rea cuatro tiros. De la Yihad. Ahora va si lo estudias. Sí. Bueno, empezamos. ¿Por qué queréis que empecemos? Ya aparte de esto, porque no estaba previsto, pero bueno, está bien que se aporten temas. Antonio, ¿por qué quieres romper? ¿Por el hospital de Toledo? ¿Por la actualidad? ¿Por el atentado? Vamos, seguimos con las embajadas. ¿Por el atentado? ¿Por dónde quieres? Es igual. Es decir, todo es actualidad. Bueno, no sé si... O no sé si quieres que hagamos un resumen primero de... No, vamos primero con la actualidad. Ah, la actualidad... Manda. En el tema del hospital, yo creo que, en fin, cada vez nos, digamos, no sé, inventamos no sé si es la palabra, pero no, surge un tema de orden administrativo y de gestión. Que bueno, que a lo mejor en algún titular puede encajar o llamar la atención. Pero yo creo que, en fin, de verdad, el ciudadano lo único que te dice cuando va por la calle es que, ¿cuándo, coño, van a empezar las obras del hospital? El resto es que se la trae al Paido, de verdad. Absolutamente. Si el contrato es así, si el contrato era de otra manera, si había 20 millones, si deja de haberlos y la decencia... Es que no le importa. Lo que importa es que vea allí actividad. O sea, cuando pase por el polígono, vaya, en este caso, a lo mejor a Luz del Tajo a comprar y luego se vaya hacia el polígono, vea que hay movimiento. El resto son auténticas milongas. Milongas políticas y nada más. Y yo creo que el ciudadano ya se merece, de una vez por todas, que los albañiles empiecen a trabajar y que tengamos el mejor hospital. Es que ya ha pasado en cuantos años. Ya he perdido la cuenta de cuando se presentó la primera maqueta. Y bueno, aquello es un esqueleto impresentable. Parece que está deteriorado. En lugar de ser una obra nueva, teóricamente, parece que aquello es una ruina más romana o visigoda, en este caso hablando de Toledo. Pero insisto, de verdad, que podemos entretenernos en hablar de si los contratos son así o las facturas son de otra manera, están en un cajón o dejan de estar. Pero, de verdad, lo único que pide el ciudadano, nunca se pregunta es cuándo. Es que algunos piensan, es que me voy a morir y no voy a poder, si me pongo enfermo, ir al hospital nuevo. Pues hombre, yo creo que eso es lo que, insisto, cualquier ciudadano reclama. No soy la contraparte, pero a mí me preocupa oír hablar así. Porque luego cuando resulta que las carreteras, las autopistas de peaje son un desastre, el ciudadano se pregunta quién es el responsable de que se hicieran mal las cosas. Lo que se necesita del ciudadano, si de verdad le preocupa el tema, es tener información y que sepa qué está pasando. Eso es la transparencia. Ahora, si el ciudadano no quiere transparencia, quiere hechos, luego a lo mejor resulta que se rasgan las vestiduras porque se hizo mal una cosa y alguien se gestionó mal o que hay que devolver 140 millones de euros por hacer mal las cosas en el hospital porque esos ciudadanos, en teoría, solo querían ver las obras del hospital. Y no les preocupa lo demás, pero ahora faltan 140 millones de presupuesto para el 2017 que hay que emplear por hacer mal las cosas en un momento dado con los hospitales, que no justifica que fueran tarde o mal. Es decir, yo creo que esa teoría de que el ciudadano solo quiere hechos no se corresponde con que luego el ciudadano siempre quiere justicia y siempre quiere venganza. Es decir, el ciudadano necesita o tendrá que aprender a saber qué está pasando, por qué pasan las cosas y por qué se pueden avanzar o no avanzar. Y si el ciudadano solo quiere hechos, se expone que al final luego tenga que pagar las autovías de peaje que no utilizó porque estaban mal hechas o no se necesitaban. Y ahora todos son cantos de silencio, todo es llorar y resqueror. Creo que te has puesto a la venda antes que la herida. No. Estoy hablando, yo supongo, supongo, y del ciudadano igual, que esa obra se va a hacer como Dios manda. Dios manda. Es que estás hablando en términos de que aquello se va a hacer de manera, pues, no sé, tergiversada, de manera errónea. Hombre, todo partimos de la base de que los políticos que están ahí para gestionar bien, pero es que estás hablando como si la cosa fuera a hacerse de manera fraudulenta prácticamente. No, hombre, no te confundas. Entendemos que la obra tiene que empezar y de manera adecuada, de manera legal. Si tú me dices que el ciudadano solo le preocupa el que empiecen las obras, si no, el cómo Y pones un ejemplo que no sea justa la realidad. Igual que hay topistas, hay carreteras. De todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, no eres el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión era sobre en qué había cambiado, porque vamos a ver, la semana pasada, aquí un representante del Partido Popular, que por cierto no han podido acudir hoy al programa, aunque estaban invitados, igual que Izquierda Unida, igual que Podemos, dicho sea de paso, dijo y aseguró que las condiciones de esta obra... Que la gestión del Hospital de Toledo iba a quedar como la había diseñado el Partido Popular, que no podía cambiar, y a mí me extrañaba, porque las noticias que tenían no eran esas, pero yo prudentemente digo, pues me enteraré, y yo he preguntado, y me dicen que la gestión va a ser exactamente igual que tiene ahora mismo el Hospital de Toledo. O sea, que se cambia la gestión y que va a ser una gestión pública, y que lo que es privado, si es la limpieza, pues era igual, y que no hay cambios, que sea negociado. Es decir, que claro, que te escucho y parece que iba a haber algún problema la... No, no, pero es que yo critiqué el modelo de gestión que había preparado el Partido Popular para el Hospital de Toledo. Entonces, Candidale me dijo, va a ser el mismo. Entonces, yo ahí, como yo soy prudente, digo, pues yo creo que no, pero... Doctores tiene la Iglesia y usted tiene datos. De esta manera, no estaba el Partido Socialista la semana pasada para explicarlo, y hoy sí lo tenemos representado por Santiago Vera. Bueno, hay una cosa fundamental, y es que hace falta, hace mucha falta un hospital en Toledo. Ahora, en cualquier ciudad, no solo española, sino europea, el prototipo donde está el hospital suele estar afuera de la ciudad, un hospital moderno, fácil accesibilidad, etcétera. La verdad es que en Toledo ya, un hospital con muchísimos años, el Hospital Virgen de la Salud, le hace falta ya que se le jubile. Le hace falta que se le jubile porque sí que está muy claro que toda la inversión, incluso que pueda ser económica o, en este caso, de profesionales, no luce como debería lucir por, en este caso, por la antigüedad del edificio. Es muy difícil poner en marcha una obra cuando se ha parado. Es decir, esto lo tenemos que explicar a los ciudadanos. Es decir, la obra estaba en marcha con más o menos ritmo y, en este caso, cuando llega la señora Cospedal, mediante una llamada telefónica, se corta, en este caso, las obras del hospital con una indemnización de 17 millones de euros que le cuesta a todos los castellano-manchegos y, luego, cuando hay que retomar otra vez las obras, es muy difícil. Es decir, no es empezar desde cero. Hay que volver otra vez a rediseñar con las empresas que había, ver, en este caso, las indemnizaciones. Cuidado, que los 17 millones de euros se podían haber hecho todos los centros de salud de la región. Es decir, hemos perdido tiempo, pero hemos perdido también dinero. ¿El hospital hace falta? Sí. En el último, a últimos de noviembre, yo creo que fue el último día de noviembre, ya se entregó en el Ayuntamiento de Toledo, me parece, por parte de la empresa, el proyecto para que se diese la licencia definitiva. Si no creo mal, ahora en el Ayuntamiento de Toledo lo que se está haciendo por parte de los servicios técnicos es, bueno, pues ver toda la documentación urbanística correspondiente y, una vez que se dé el visto bueno, pues ya las obras, digamos, que podrán coger un ritmo fuerte para empezar. Está claro que el hospital hay que hacerle, hay que empezar cuanto antes, en cuanto se pueda, hay que hacerlo de manera correcta, como aquí se hablaba. Yo creo que las trabas, sobre todo, o los inconvenientes que se han podido encontrar han sido no por empezar, sino por retomar algo que ya había empezado, que luego posteriormente se paró y que al volver a empezar, insisto, cuesta mucho trabajo. Yo creo que los ciudadanos de la provincia de Toledo, también los de Castilla-La Mancha, tienen derecho a un hospital moderno. Creo que el Hospital Virgen de la Salud ya ha cumplido más que de sobra su función y que lo que hay que hacer ahora es todos a una tirar adelante para que entre las distintas administraciones, de la manera más ágil posible, se puedan iniciar las obras con un fuerte ritmo. Reiniciar las obras. Reiniciar, sí, sí. Están viendo ustedes imágenes de cómo está la situación. No son una ruina, lo que son es un edificio parado. Sí, una cuestión... O modernista. Una cuestión... Un edificio modernista. Una cuestión, Chema, si se me permite. Antes se decía que el representante del Partido Popular había dicho que era idéntico. No es así. O sea, ni el sistema de gestión del hospital es idéntico al que planteaba el Partido Popular. Y es más, aporto un dato, se ha contado con los profesionales, con los médicos, para hacer un nuevo plan funcional, para saber directamente, incluso se han reubicado las urgencias para que estuviesen todos en una misma zona, porque es que incluso la ubicación del anterior proyecto, pues en ese aspecto dejaba que desear. Es decir, se ha hecho un nuevo plan funcional con los profesionales, que al fin y al cabo son los que yo creo que tienen que decir, para trabajar de la mejor manera posible en una salida pública, los medios adecuados son los siguientes. Se ha contado con ellos y se ha hecho, en este caso, con el gobierno de Emiliano García Paje. O sea, ¿es igual que lo que hizo Cospedal? No, sencillamente es diferente. Ciudadanos, Alejandro Ruiz. Bueno, muy breve, porque claro, nosotros no hemos sido, ni hemos formado parte del gobierno, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ¿no? Pero lo que sí que nos parece, desde fuera, y como ciudadanos de a pie, que hemos sido hasta hace dos días, es que ha habido una dejación de funciones importante en cuanto a la importancia de la sanidad en Castilla-La Mancha, achacable tanto al gobierno de la señora Cospedal como a los gobiernos anteriores socialistas. Es decir, yo llevo escuchando la importancia de los hospitales desde que yo hice la comunión prácticamente. Ya han pasado unos días, ¿eh? Y ha habido dos legislaturas desde que era... Yo vengo de Guadalajara. El hospital de Guadalajara ya se declaró que tenía grandes carencias y luego hubo dos legislaturas más del gobierno socialista. Y aquí en Toledo ha pasado exactamente lo mismo. Y en Cuenca ya ni digamos, ¿no? Entonces, al final, yo dije aquí hace poco, y me parece muy curioso, porque siempre parece que la culpa la ha tenido la anterior y que siempre el nuevo que viene tiene que soportar la rémora de lo anterior, como si fuera nuevo, como si viniera de nuevas y como si no supiera qué es lo que se va a encontrar. Es decir, el gobierno de la señora Cospedal dijo que tuvo un montón de problemas por el famoso pasado que había aquí y por el legado que había dejado Barreda. El señor Rajoy por el legado que le había dejado el señor Zapatero. Ahora el señor Emiliano García Page por el legado que le deja la señora Cospedal. Y el siguiente presidente de gobierno, pues se da el legado que le deja el señor Rajoy. Joder, ya vale delegados. Ya vale delegados porque se entiende y se presupone, y lo decías tú bien, que el político que entra... Primero, los políticos de Toledo sabéis, y los periodistas de Toledo, sabéis en qué situación están las cosas. Con lo cual, cuando entra un gobierno nuevo, ahora mismo el gobierno del señor García Page lleva un año y medio para ponerse las pilas con el hospital. Con el de aquí, el de Guadalajara no sabe que existe. El de Guadalajara no sabe ni que existe. Y el de Cuenca no sé si sabe ubicar exactamente dónde está Cuenca y los problemas que tiene Cuenca. El otro día lo hablábamos con la educación. Igual. O sea, los colegios de Guadalajara y los colegios de Castilla-La Mancha siguen igual con el gobierno del señor García Page. Y ya le hemos dado un año y medio. Quiero decir, que en un año y medio da tiempo para moverse. Lo que evidencia esto, y con esto termino, es que ha habido una gestión nefasta por parte del gobierno socialista y ha habido una gestión nefasta por parte del gobierno de la señora Cospedal. Y ahora asistimos a un cruce de declaraciones de facturas que no se han pagado, que si se han pagado, si la empresa tenía derecho, si no tenía derecho, si la señora Cospedal lo hizo bien con esa rescisión unilateral del contrato o no lo hizo bien con la rescisión. Pero al final, donde llegamos y donde estamos, y lo decía el compañero de ABC, es que ni los toledanos, ni los alcarreños, ni los conquenses tienen sus hospitales como los deberían tener hace años. Porque, ojo, porque esto no es una prioridad que ha nacido hoy. Esto es una prioridad que nació hace diez años. Y en todo este tiempo hemos sido incapaces de gestionarlo. El gobierno del señor Barreda, ante las negativas del compañero del Partido Socialista, no tenía al corriente de pago a los trabajadores del hospital de Guadalajara, a los funcionarios del hospital de Guadalajara. Tuvieron que venir de fuera a rescatar esos pagos. Eso lo sabéis. Eso se ha contado a la gente. Eso lo sabe la opinión pública, que los profesionales de la sanidad estaban sin cobrar. ¿Eso es una gran gestión de la sanidad del gobierno del señor Barreda? Pues no, evidentemente no. Igual que no ha sido una buena gestión, quizá, la resolución unilateral de un contrato, que ahora veremos la justicia, lo que pasa. Y al final volvemos a lo de siempre. Por una mala gestión política terminamos judicializando todo y terminamos con que al final son los ciudadanos de a pie los que terminan pagando el pato. Sí, José Luis, nos vas a contar tu versión de los hechos, pero después de la publicidad, porque como te has pulido hablando de las embajadas ya cinco minutos, se los has quitado el hospital. Volvemos después de la publicidad y escucharemos a José Luis Gascon opinando sobre el tema este del hospital. Ahora, enseguida, hasta ahora. ¡Gracias!